ok amigos vamos a compartir con ustedes un vídeo cómo darle buen uso y mantenimiento a una lavadora que hemos de la digital la única recomendación que yo les hago es que nunca nunca la llenen hasta acá estas nuevas son muy buenas aguantadoras después les puedes tratar como las trates ya son muy aguantadoras pero la recomendación que les hago siempre no la llenen hasta acá lo máximo hasta la mitad sin el espacio un poquito de la mitad no hay problema pero nunca hasta acá porque eso le puede causar problemas que los calcetines se pueden meter por aquí y te pueden arruinar la lavadora y también otra recomendación que te digo que no le eches el jabón se lo pongas antes de poner la ropa ahí adentro le pones el jabón y después la ropa y así le está dando un buen uso a tu lavadora cameo y te va a durar muchísimo y la otra cosa que te recomiendo después solamente usarla en normal y ya y todo y están ahora son muy buenas y te va a servir así que dale like a este vídeo y suscríbete a nuestro canal para que vean más vídeos como este ahora esta sección